¡Suscríbete al canal! Así que, pero ya sabéis, el meme de Goofy diciendo una palabra y luego qué ofertón, ¿vale? Pues esto es tal cual el meme, o sea, me parece un ofertón, quien no esté ahora mismo aplicando, llevándole el currículum a esta muchacha, yo creo que está perdiendo el tiempo por completo, ¿vale? Creo que está perdiendo censura por tiempo limitado, sí, es censura por tiempo limitado. Espérate, faltan nueve segundos para que os pueda decir qué meme es, ¿vale? Pero bueno, ya sabéis todos cuál meme es, el meme de Goofy, es el mejor meme de todos los tiempos. Bueno, no, creo que hay otros mejores. Es el meme de putas, qué ofertón, pues ese, ese meme, ¿vale? Entonces, yo no entiendo qué estáis haciendo todos aquí, que no estáis aplicando para, echando el currículum para poder salir con esta muchacha tan bonita y tan guapa, que además nos cuenta todos sus requerimientos, todos sus requisitos mientras se maquilla, que es una cosa, pues eso, muy habitual en TikTok, muy habitual en las reels de Instagram y todo este tipo de cosas. Sí, pucha, qué ofertón, no es putas, qué ofertón es, es, putas, qué ofertón. Bueno, pues esto es tal cual, esto es un, si yo lo he visto, vosotros también. Bueno, pues os lo enseño, ¿vale? Os lo enseño, ir aplicando todos, por favor, necesito que apliquéis a esta oferta, que parece una oferta de empleo, pero no, es una oferta de novios. Vamos a ver el vídeo entero y luego lo vamos comentando, ¿vale? Las cosas que quiero que tenga mi próximo novio. Lo primero que quiero que tenga mi novio es plata, corta. No es negociable, porque yo soy una muerta de hambre y no podemos ser dos muertos de hambre en una relación, ¿me entiendes? Los viejos toda mi vida me trataron como si fuera una princesa. Y sí, soy una caprichosa de mierda. Lo siento mucho, me criaron así. Y que mínimo si tengo novio quiero que me traten igual o mejor. O sea, si me vas a invitar a salir, pásame a buscar. Y si no tenés auto, bueno, ese es otro punto. Tiene que tener auto. Porque es una paja salir y tener que tomarse un Uber. Ir toda montada en el 113, boluda, no. También yo soy una persona bastante materialista, así que me tienen que regalar cosas. Si no me regalan ni un alfajor, está todo mal. Y vuelvo con lo de mis viejos. Viejos, pelotudez que quería, pelotudez que me compraban. Y si lo único que me puede dar el chabón es amor incondicional, métetelo en el orto, para eso me compro un perro. No lo compro, lo adopto. Ah, y también tiene que ser alto, porque yo mido 1,70 y me gusta usar tacos. Y si me preguntan, ¿y vos qué das? La posibilidad de estar conmigo. Vale, ya está. Entérate clips, me he enterado. ¿Os habéis enterado todos? Yo creo que más clarito imposible, ¿eh? Entonces, bueno, vamos a analizar los puntos. Vamos a analizar los puntos 1 a 1. Es un ofertón. Os quejaréis. Os quejaréis de lo que os traigo. Y os traigo... Vamos, el que no pueda con esto, chicos, yo creo que ya que se vaya retirando. Que se vaya retirando. Gracias, Chulberto. Muchas gracias, Chulberto. 21 mesecitos ya. Besazo enorme. Sí, Arbejo, al menos es sincera. Al menos es sincera. Y eso, la verdad es que es una... La sinceridad es una cosa pues que, oye... Tiene... O sea, a ver... Puede ser la sinceridad de estar en plan... Yo siempre digo todo lo que quiero. También a mí me parece ser un poco inmaduro, ¿sabes? El no saber controlar cosas que tú dices o que crees que las dices porque eres muy sincera y no te guardas nada. Y entonces tienes... Mi peor defecto es que soy demasiado sincera. Es como, no, en realidad eres una maleducada porque podrías autocontrolarte un poco y no decir todo lo que piensas ni vomitar todo lo que piensas porque tienes incontinencia verbal, ¿sabes? Si podrías intentar tener un poquito de inteligencia emocional, un poquito de empatía y las cosas que vayan a sentar mal a los demás, pues a lo mejor te las callas un poquito. Dice el ingiro. ¿No se supone que Patricia Fernández no era de la novela de Betty la fea? Yo, a ver, yo si es guapa o es fea, pues la verdad es que no lo sé. Yo la veo guapa, sobre todo cuando termina de maquillarse. Yo la veo bastante bonita, pero a lo mejor, a lo mejor yo le respondería, si fuera un chico, le respondía, para lo tonta que eres no eres tan guapa, ¿eh? Te aviso. O sea, eres guapa. Eres muy guapa. No te voy a decir que no, pero a lo mejor para lo tonta o la antipática que eres no eres tan guapa. O sea, deberías de ser todavía un poquito más guapa para poderte permitir ser así de antipática, amiga. Dice Capi. No hay que confundir la honestidad con la imprudencia. La honestidad es una virtud, la imprudencia es un vicio. Exactamente. A ver, si tú, por ejemplo, quieres decirle a un amigo tuyo algún comportamiento malo que está teniendo un comportamiento que no te gusta, ¿vale? Que tiene con otra persona o que tiene para consigo mismo o que tiene contigo. Tú no vas y se lo sueltas delante de todo el mundo. Tú no vas y se lo sueltas delante de su madre. Tú no vas y se lo sueltas en un post público de Instagram o en un post de Facebook. Tú no haces eso con un amigo al que aprecias. O sea, tú con un amigo al que aprecias le puedes ser honesto y decirle, tío, esto que estás haciendo, estás metiendo la pata. Y se lo dices a él solito, tranquilitos los dos, tomándose un cortado, ¿vale? O sea, no hay necesidad de ir humillando a los demás aunque lo hagas con la verdad. O sea, aunque lo hagas con la verdad, no hay necesidad de ir diciéndole todo lo que piensas a todo el mundo en todo momento. No, porque eso es ser un maleducado. Eso es ser un maleducado y él ser un irresponsable, ¿vale? También. Entonces, bueno, ella, por lo menos aquí, está siendo sincera. Ojo, está siendo sincera con ella misma, pero también se le nota un poquito de altanería. Vamos a ver qué son todas esas condiciones y a ver, pues, a intentar discutirlas un poco, ¿vale? La plata no es negociable, ¿vale? No es que, yo que sé, que a lo mejor el chaval esté estudiando para una ingeniería y la plata la vaya a tener en el futuro, por ejemplo. No es que, o sea, que vamos a ver que tampoco sería una, tampoco sería, no es indispensable, pero que quiero decir que tampoco pone esa posibilidad. La plata la tiene que tener ahora mismo. No hay posibilidad de que la plata la vaya a tener en un futuro, de que incluso, bueno, pues que, bueno, que le puedas acompañar en ese proceso para conseguir ese dinero o de que tú tengas, o sea, tampoco se pasa por la cabeza de que ella pueda mejor, porque lo que va a decir ahora es que es una muerta de hambre. Tampoco se le pasa por la cabeza el mejorar ella misma su propia situación económica para no tener que estar dependiendo del dinero de los demás, ¿sabes? Que eso es una idea loca, que eso me ocurre a mí, pero ella dice que no, ¿vale? Que yo soy una muerta de hambre y no podemos ser dos muertos de hambre en una relación, ¿me entiendes? Y la posibilidad de dejar de ser una muerta de hambre, esa no... O sea, la posibilidad de dejar de ser una muerta de hambre, pero por ti misma, esa no se plantea. Ya está, lo siento mucho, me criaron así, sé que es un defecto, pero que no lo voy a cambiar, ¿vale? No lo voy a cambiar porque me criaron así y es así. O sea, yo sé que tengo un defecto, sé que soy una caprichosa de mierda, además, como ella misma dice, aquí no lo estoy diciendo yo, ¿vale? Entonces, la posibilidad de cambiar esto en mi vida no está tampoco ni se la espera, ¿vale? Si tengo novio, quiero que me traten igual o mejor. Y encima se enfada, igual o mejor, ¿sabes cómo? Perdona, perdona, amiga, si ya vienes así, de entrada yo soy un chico, veo este clip y digo, no gracias, no gracias, ¿vale? Bueno, igual o mejor, ¿vale? Quiere que la traten igual o mejor, ¿qué significa eso? Que la sigan consintiendo, ella no va a cambiar, ¿vale? Ella, el hecho de ser una caprichosa, eso ella no lo va a cambiar, bien. Me vas a invitar a salir, pásame a buscar. Y si no tenés auto, bueno, ese es otro punto, tiene que tener auto. ¿Por qué es una paja salir y tener que tomarse un Uber? Ir toda montada en el 113, boluda, no. A mí yo soy una... Claro, ¿cómo va a ir una persona? Ella dice que es muerta de hambre, ¿cómo va a ir una persona muerta de hambre en un autobús? No, 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 no. A ella la tienen que ir a buscar porque... por algo, ¿sabes? No lo sé, la tienen que ir a buscar por lo que sea, porque ella subirse en una guagua imposible, ¿vale? Una persona bastante materialista, así que me tienen que regalar cosas. Si no me regalan y un alfajor está todo mal. La tienen que estar regalando cosas constantemente, ¿vale? Para... para... ¿cómo decirlo? Para remarcar, afianzar esa relación para nada basada en el materialismo. Vuelvo con lo de mis viejos. Viejos, pelotudes que quería, pelotudes que me compraban. Si lo único que me puede dar el chabón es... O sea, básicamente estás reconociendo que eres una malcriada y que necesitas... tienes daddy issues y que necesitas que otra persona te siga malcriando, ¿ok? Amor y... Porque se ve que no estás criada del todo, claro. Condicional. Métetelo en el orto, para eso me compro un perro. No lo compro, lo adopto. Ay, también... Ay, qué buena. O sea, nos está diciendo que es una mala persona caprichosa, materialista, berrinchuda y todas estas cosas que nos lleva diciendo todo el rato. Pero, ojo, es buena persona porque adopta perros. Ella en todo caso adopta un perro, pero el perro que sea bonito y que le pegue con el bolso, ¿vale? Aunque sea adoptado. Que sea bonito y que le pegue con el bolso, ¿sí? Y con los zapatos. Si no, no lo quiere. ¿Vale? Bien. También tiene que ser alto, porque yo mido 1,70 y me gusta usar tacos. Y si me preguntan, ¿y vos qué das? ¿La posibilidad de estar conmigo? ¿Tú qué das? ¿La posibilidad de estar conmigo? Ojo ahí, ¿eh? La posibilidad de estar conmigo. Es un ofertón, chicos. Es un ofertón. No, 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 no. No os estáis dando cuenta de que esta chica ofrece mucho. Y mucho, cuando digo mucho, es la posibilidad de estar con ella. Imagínate, berrinches, que esté cabreada todo el día con cara de perro, que esté todo el día en plan insegura porque no le has regalado algo. Y pues ella necesita que le regales cosas todos los días, que esté todos los días pidiéndote cosas, que sea una persona que te exija dinero constantemente. Vamos, es una oferta, es la posibilidad de estar con ella. Yo no sé. Yo no sé qué hacéis que no estáis ahora mismo aplicando a su oferta. Yo, sinceramente, yo aquí no veo ningún tipo de fisuras en este plan, ¿vale? Es un plan sin fisuras. Así que nada, chicos, le damos a la auto.